Saludos. Quería comentarles que aquellos de ustedes que tienen un sistema nervioso excitado, que eso lo pueden ver en el episodio número 199 de MetabolismoTV, pero cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado pues le va a doler la piel en la estalda, muchas veces tiene mala calidad de sueño, la carne roja le cae mal, la grasa le puede caer mal, la repiten y demás y eso pues refleja que el sistema nervioso está muy alterado, muy excitado y descubrí que una de las cosas que más ayuda a una persona con sistema nervioso excitado es los jugos de vegetales y eso lo han visto que lo digo mucho en los episodios de MetabolismoTV, pero ahora acabo de descubrir algo que yo no sabía y que quiero que ustedes sepan, que uno de los beneficios principales que tienen los jugos de vegetales es que contienen una gran cantidad de fibra, fibra soluble, cuando usted lo extrae el jugo, se toma su jugo, pues esa fibra es lo que alimenta a la bacteria buena que está en el intestino grueso y esa bacteria buena en el intestino grueso es fascinante porque hace, crea con la fibra, crea lo que llaman ácido butírico y el ácido butírico es un antiinflamatorio, ayuda a adelgazar, sube el metabolismo, así que tomarse su jugo de vegetales ahora es que yo entiendo por qué ayuda tanto a las personas a adelgazar, chequeenlo.